¡MÚSICA! Vamos a conseguir a Arcanine de Hissui, Snizzler y Electrode de Hissui Y... bueno, alguna cosita más haremos, tío, alguna cosita más haremos ¡Growlyth! ¿Cómo evoluciona? Pues por Piedra a Fuego, tampoco tiene mucha misterio Vamos a ver a Arcanine, no, venga, a Arcanine para el final Realmente es un Pokémon que hemos visto ya los tres Pero bueno, Piedra a Hoja, ¿para quién? Para Voltor Voltor evoluciona con Piedra a Hoja, en Electrode Vamos a ver en Electrode Por cierto, no he conseguido ninguno de estos Pokémon Alpha porque es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil Tiene un poco rango de aparición Estos Pokémon, ¿vale? En sus versiones Alpha Aparecen dentro de las manadas donde aparecen ellos ¿Qué pasa? Que Growlyth tiene un porcentaje bajo de aparición Entonces, tienes que entrar y salir de la villa ¿Vale? Tienes que ir desde la villa hasta Costa Cobalto, que es donde aparece Growlyth Y eso, repetirlo hasta que en una de las veces que vayas, de repente te encuentres en un Growlyth Alpha Es bastante molesto Con Electrode o con Voltor, pues pasa exactamente lo mismo Pero en lugar de la Costa Cobalto, en la zona de aparición de Voltor Voltor sí es un Pokémon que de normal aparece bastante Pero, bueno, de normal tiene una zona Hay una zona en la que aparece en Voltor ¿Vale? Justo antes de llegar a la prueba Es una zona que aparece en Voltor Lo que pasa es que, claro, dentro de esa zona Pues tiene que darte la casualidad de que en una de esas veces te aparezca un Voltor Alpha Es complicado Y Snizzle podría ser lo mismo Pero Snizzle, por lo visto, en la Tundra Alba Ahí sí que aparece Ahí sí que aparece Snizzle, ¿vale? Ahí sí que aparece Sí que aparece un Snizzle Alpha Hay una zona en la que aparece un Snizzle Alpha Así que esperaré a ese momento para conseguir un Snizzle Alpha Y evolucionarlo en Snizzler Pero de momento, chicos, vamos a evolucionar a estos Y por lo menos, vamos a ver las evoluciones, chicos Vamos a ver las evoluciones Que está guapo, tío Aquí tenemos este Growlyth, chicos Este Growlyth es y sui Que evoluciona el Arcanine, tío No me di cuenta No me di cuenta hasta después de grabar el vídeo y tal De que es que es gris Pensaba que esto era blanco y que con las sombras o algo se estaba viendo gris Pero no, no, es que es gris Es gris el Arcanine Está guapo Está guapo el Arcanine Está guapo el Arcanine de ese sui Sí, sí que lo está ¿Va a quedarse en el equipo? Uf, eso hay que discutirlo ahora Y por último, Snizzle ¿Cómo evoluciona Snizzle? Pues de día y con la garra afilada Es de día Uy, vale, evoluciona de noche Pues este Snizzle de Hisui evoluciona de día Bueno Tiene esa curiosidad Y la garra afilada la he tenido que comprar La he tenido que comprar Aquí tenemos, chicos, a Snizzler Tipo veneno lucha ¿Quiénes se van a quedar en el equipo? Es una gran pregunta Es una gran pregunta ¿Quiénes se van a quedar en el equipo? Pues es una gran pregunta Porque el Arcanine me mola Pero es fuego como Typlosion El Electrum me mola Por el doble tipo El eléctrico es un tipo importante, creo yo Y después el Snizzler es Veneno lucha Este Pokémon es Veneno lucha Hombre, más o menos así Tendríamos bastantes tipos cubiertos Así tendríamos bastantes tipos cubiertos Lo único que Bueno, tendríamos dos fuegos Tendríamos algo de debilidad al agua Hombre, tendríamos debilidad al agua Tendríamos debilidad al agua Arcanine debilidad al agua Por solo una debilidad al agua Snizzler neutro Gudra resiste por 4 al agua Electro Electro resiste al agua Y además es efectivo contra ellos El Electro es clave Electro es clave Porque si no meto Electro Tengo una debilidad al agua Brutal Porque si meto después ¿Qué otras opciones hay? Está el Cleabor Está el otro Está el otro Débiles al agua Débiles al agua Oye, ¿tú me vendes algo así interesante? ¿Una caja mecánica? No sé qué es La compro Ojo, ¿eh? ¿Me habrá estafado? Dentro tiene un mecanismo La parte extraño Su precio no hace justicia Lo conseguirás si logras descifrar El misterio que encierra Te lo llevo a tu habitación Sin costa adicional, ¿vale? Hostia, es que rando esto Os juro que venía a hablar Con este tío por la cara A ver qué vendía, ¿no? A ver si vendía un pack De Pokeballs O de Super Bowls O alguna historia Que me acabo de venderse, tío Bueno, lo primero Voy a dejar del zurro Vale, vamos a dejar aquí Vamos a dejar cinco Vale ¿Veis que tengo aquí las partes? Las he conseguido en distorsiones temporales Vamos a completar bastantes peticiones, ¿eh? ¿Esto es lo que me ha dejado aquí? Microondas que has comprado La compañía Gingo Aunque mejor dejar el ardizo Que prepare la comida Que se vea muy bien No me jodas Que esto lo he comprado Para cambiar la forma del Rotom No, espérate ¿Rotón microondas? No, Rotón microondas no me suena No, 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 no No, Rotón microondas no me suena Mira, chicos De verdad No sé qué es esto Bueno Lo que sí sé Lo que sí sé Hemos evolucionado a estos Pokémon Ya veré yo los ataques y tal Que pueden aprender No No voy a perder mucho más tiempo con eso ahora Porque vamos a perderlo con Misiones Misiones como cuál Como la del Cherry Vamos a ver He estado horas para conseguir un Cherubi No estoy exagerando He estado horas para conseguir un Cherubi Cherubi aparece en los árboles Que tienen la agitación, ¿no? En los árboles que se agitan Pues ahí aparece Cherubi Pero vamos Debe tener como un 5% de aparición O así Porque es que Madre mía Para encontrar un Cherubi Claro, con lo que os he encontrado un Cherubi Lo que hice Os lo voy a enseñar Solo he atrapado uno ¿Vale? Entonces Lo que hice fue Dije, mira Como me da mucha pereza Capturar otro Voy a aprovechar con este único Cherubi Y vamos a hacer El progreso 10 Está hecho, como veis Tuve que hacer Absorber 40 veces Pero está hecho Lo evolucioné al Cherubi Y listo ¿Y el Cherry que he hecho? Pues el Cherry He hecho los de estilo rápido Y después Le he tenido que enseñar Danza Pétalo Que lo aprende al 47 Es decir He gastado caramelos de experiencia Para subir de nivel al Cherry Y ponerlo al 47 Que aprendiese a Danza Pétalo Y ya con eso Conseguir el progreso a 10 Pero Por fin Tenemos esto completo Venga Toma Venga Sí, he completado la entrada del Cherry Y ya lo vea Vaya Pues sí que ha sido un rato minucioso Sí Ya veo Sí, sí Minucioso ha sido, ¿eh? Tiempo ha tardado en completar al Cherry ¿Eh? Así que he cambiado de aspecto En cuanto se nubla el día Es decir Lo que yo presencié No era su evolución Ahora he completado La noble labor De la división de investigación Y sus útiles averiguaciones Sobre estas criaturas tan misteriosas Yo también me afanaré En mi propia tarea La de mantener vuestras tripas contentas Pues muy bien, hijo Pues muy bien Cinco revivirotes Y listo Petición completada La de Cherry Que esta es una de las Es una de las primeras, ¿eh? Era una de las primeras Esta de Cherry Eh, vale ¿Qué más? ¿O no? Esto lo tenemos Esto lo tenemos, chicos ¿Cuál es el Pokémon? ¿Cuál es el Pokémon De las tres hojas Que no es Odis? Que no es Odis Es Petilin No, no No había caído yo Es Petilin No había caído No había caído Pero es Petilin ¿Vale? Así que nada Pues vamos a Enseñarle a esta chica Al Petilin Y Completamos Otra petición más Pero Petilin Es un Pokémon Es atrapado Que hemos atrapado Joder Si es que tenemos hasta A Lilligan Hola, buenas Buenas tardes Hola Bien, está bien Un Pokémon De las tres hojas Pues sí, hija Resulta que es Petilin Resulta que es Petilin Alguno tiene que haber por aquí, ¿no? Petilin 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 No, no, no No vengas a joderme Algún Petilin Aquí, aquí, aquí Este es ¿Seguro que quieres entregarle este Pokémon? Es para entregárselo Espérate Espérate Si es para entregárselo Igual Le he entregado otro, ¿no? 35, 34 Pero son todos más o menos iguales, ¿no? Son todos más o menos iguales Este mismo Toma Pues sí que era el Petilin Sí que era el Petilin Ahí sí, este es Esas tres hojas son inconfundibles Venga, chiquitín Nos prestas alguna de tus hojitas Dime ¿Has encontrado algo que te pedí? ¿Era un Pokémon? Sí, claro ¿No lo sabías? Las hojas que se necesitan Para esa medicina Provinen de este Pokémon Que las comparte con nosotros Muy amablemente ¿Qué material se saca de un Pokémon? Mira, yo con esto no puedo Los tengo por favor Venía con Rotunda A fabricar esas medicinas Adelante, no seas tonta Entiendo que te puede dar miedo De buenas a primeras Pero por lo menos Hace el esfuerzo, chiquilla Mucho peor es vivir En la ignorancia Y eso es todo lo que están haciendo Por la vía La división de investigación Es jugarse la vida Para completar la Pokédex Que no caiga en saco, Rotor Ay Si tienes razón Pero entiendo que me cueste Así de repente Tan de repente Pero intentaré Solo por momentos Venga, pues ya está Venga, tampoco Empezando por ese pequeño de aquí Venga, chica Venga, tampoco hay que Liarla tanto Me da súper remedio Si vaya al Lupu Venga, perfecto Petición completa, chicos Otro más Vámonos ¿Cuál es la siguiente? No sé Pues la siguiente que venga aquí a la lista Vamos a ver Más peticiones Busca Libby que ha desaparecido No sé dónde está Libby No me voy a poner a buscarlo Tinta de Octillery Vale, la tinta de Octillery Es aquí Venga, vamos a ponerlo Libby, la verdad No me ha dado por buscarlo Se me ha olvidado buscar a Libby Vale Hola Libby No lo veo No, no sé dónde está la Libby No sé dónde está la Libby Voy a ir ahora Moviéndome por aquí Y fijándome A ver si lo encuentro Así me he investigado a fondo Los Octillery Venga, cuéntame lo que sepas Venga Pokédex también completa De Octillery Que la he completado También fuera de cámaras Ya veo, ya Pero en serio Que antes de evolucionar Los Octillery son remory Pero si no se parecen nada Nunca lo habría pensado En fin, parece que su tinta No es tóxica Y es perfectamente comestible Nada Iré a recoger un poco Y me pondré manos a la obra Con mi nueva creación Cuando la tenga lista Te la daré a probar Muchas gracias, eh Ahí está Tinta de Octillery Que es comestible Me da cebo de habas Uh, me gusta eso Me gusta eso Estoy utilizando ahora Muchos los cebos, eh Tengo que decirlo Vale, siguiente Este El revés del bocado Vale, vamos con esta Que es Ahí en la entrada Y yo mientras voy a ir Fijándome Si vemos por aquí Alibi perdido ¿Dónde estará Alibi perdido? ¿Dónde estará Alibi perdido? Tengo ni idea Si no lo busco Eso en internet Y ya está Uf Uf Yo vuelvo a la seta espejosa Que no vaya lupo Justo lo que necesito Para la receta Para la receta Del bocadito inversión ¿Quieres que te lo enseñe? Sí A ver ¿Qué me he enseñado? Venga, me he entregado Los materiales Lo estamos con buena nota Venga Ojo Un bocadito inversión Misterioso refrigero Que inverte temporalmente Los valores ofensivos Y los defensivos Del Pokémon Uf Interesante eso Para Gudra Por ejemplo Que tiene mucha defensa De repente meterle a eso Y que sea un tan Un Un matador ¿No? Un asesino Tu forma de miembro ilustre De la división de investigación Es más que merecida Con esos alturas Y esparpajo que muestras Ya no tengo nada que enseñarte No me pregunto por qué Pero se ve que mi bocadito inversión Intercambia la ofensiva con la defensiva Un galimatías Y mucho cuidado Espero que un miembro De la división de investigación Como tú Tan curtido en combates con Pokémon Le sepa sacar provecho Bueno Bueno Seguro que alguna cosita Se puede hacer con eso Vale Eh ¿Ibi? Hola ¿Ibi? ¿Ibi? Ese tiene un Starev ya Seguramente tenía un Starly Y acabará con un Staraptor ¿No? Es probable Ahí tenemos a Fero Fero el de las memorias ¿Eh? Fero el de las memorias Hablando de las memorias Parece esto Shingeki no Kyojin Con las memorias Del pasado Del futuro Y de no sé quién ¿No? Parece 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 un poco Parece un poco aquí esto Bueno Me estaba moviendo por aquí Pero vamos a Buscar la siguiente Vale El Pip-Lum Hambriento Esto es fuera de aquí Vale La de Machoke Ah Esto es fuera de aquí también Esto es fuera de aquí también Bueno Bueno Espera Espera Si esto es fuera de aquí El sabor de la miel Combi de la foresta funesta Ah Se me ha olvidado esto Se me ha olvidado eso Esta es fuera de aquí Del Nose Pass Vale Las partes Vale Las partes es aquí Vamos a ver lo de las partes Hay que entregar una parte de cada color Las he conseguido estas partes No Espera Espera Atrás Atrás Lo de las partes Una parte de cada color Esto las he encontrado En una distorsión Espaciotemporal Tengo productos nuevos Acércate a verlos Si te interesa No, no Pero yo quiero hablar De la petición Si, toma No sé que utilidad Tienen las partes Me suena que En algún sitio Me pedían partes Pero no recuerdo ahora Si que son preciosas Creo que me van a venir Y de perlas Manos alabras He dicho Tiñamos algunas prendas Solo tengo que añadir Los ingredientes En mi preciosa vasija Y dejar que cuezan Y conseguiremos Los tintes preciosos Vale Esta me va a dar ahora Más prendas No voy a comprar He conseguido un color precioso Más bonito Donde lo he compensado Y todo gracias a ti Aprovecha para combinar Diversos colores A ver que combinación Resulta más elegante Ya por curiosidad Por curiosidad Vamos a darle un ojo Venga ¿Qué tienes? Gorra No, gorra no No, gorra no me mola Saqueta de viaje Ah, vale Las tienes de colores nuevos A ver Pero es que estas son Puf Un poquito A ver No me Yo no sé de rayos Esmalte Camas No, no, no Uf Me gustan un poco Los diseños Me gustan un poco Los diseños Me gustan bastante poco Hay bastantes Algunos me gustan Ahora lo digo yo Este de lágrimas No está mal Esa de lágrimas No está mal No, vegetal Vegetal no Aquí no somos veganos No me gusta demasiado Ojo este de Typlosion Ojo este de Typlosion Igual si me mola Mira una de Chering Por aquí Mar, montaña Wirdear Cleabor Saluna Masculeyo Lilian Electro Snizzler Hay una Shebra Cada Pokémon Por lo que veo Chaqueta térmica Chaqueta de festival Guau Mira Vamos a mirarnos Este de Typlosion No me disgusta Este de Typlosion No me disgusta Con los toques Fantanales y tal Esta no me disgusta Mira Me lo voy a pillar esta Si Si Póntelo Póntelo Nos vamos a poner También Claro Esperate Esperate Que esto es Aquí Claro Vamos a ponernos ya El que va El que va a juego El que va a juego Que es el de Typlosion Que debe estar Debe estar Debe estar Por aquí Ahí está Perfecto Si Venga Perfecto Te lo pones Mira Hay trajes Hay trajes Que no pegan nada No pegan nada No tienen ningún sentido Estos trajes Sandalias No sandalias No tío Que lo puedo poner Tío Hay algunas botas O algo de Botas de Typlosion No hay Pero bueno Estas botas Estas vi De pizarra Yo creo que están Bastante bien Estos Hay monóculos A ver Hostia Hay monóculos Está guapo el monóculo Ya fue para la nieve Pues a la nieve Vamos a ir ahora Pero Bueno O próximamente Pero Pero no Oye mira No me disgustan Estas prendas No me disgustan No me disgustan No me disgustan Vale Eh Más misiones Más misiones Por favor Más misiones Más peticiones Que completar Lord of the Luna Esto es que Esto hay que ir a verlo Lo del Nosepass Por aquí Esto por aquí Los puerros Cien puerros Esto no Y el Burmy Me falta el Burmy Vale Pues vamos a ir a hacer La del Piplop Vale Vamos a empezar a mover Bueno Espérate Que quiere la niña esta Venga venga Cuéntame La niña esta Es la de los espíritus No lo se No recuerdo Oye oye Esos Pokémon de ahí arriba Cual es Que hace Hay que ser fero Magikarp Cual es Que hace Pues es Magikarp Y salpicarse Le da bien Eh Salpicarse Le da bien ¿Y eso para que sirve? ¿Es magia? ¿Es fuerte? ¿Puede volar? Magikarp es genial No, no puede volar ¿Y por qué no puede volar? ¿Eso que tiene no son alas? ¿Por qué? ¿Por qué? No, son Son aletas Venga, Juan Cuéntame más Venga, venga Investiga Magikarp Por favor Cuéntame todo cuando tengas Tu entrada en la Pokédex Vaya pues Creo que no lo tengo A ver voy a hablarle No sé si lo tengo Voy a hablarle por si acaso Ya lo sabes todo sobre Magikarp Cuéntame, cuéntame Ahora yo también lo sé todo Sé la profesora Magikarp Ah, pues sí Sí que la tenía Hasta sé algo que tú no sabes Me lo dijo Sasha Dice que ella hizo Esos Magikarp de ahí Pero que habría sido mejor Hacer a Yardos Dice que Yardos es fuerte y genial Y además puede volar Y que además Magikarp Se transforma en Yardos Tienes que investigar Yardos también, ¿vale? Pero esto me lo dice Como petición No, no, no Esto no es petición Esto es Me lo dice, no, me lo dice Pero por quedar bien y tal Pero no, no, no No Voy a ir al campo de práctica ¿Para qué? Pues a ver si está Libby aquí Hola, Libby ¿Estás aquí? Libby, te ha dado por esconderte Por aquí En lugar de la aldeada Eso que sonaba Llorando de un Starly Tío Aquí te debería dejar usar La montura, tío No entiendo por qué no te dejar Usar la montura aquí Es que no lo entiendo Pero bueno Pequeños Bidou ¿Qué hacéis por aquí? ¿Estos son los tres Que estaban ahí En la aldea trabajando? No lo sé Oye, Libby No está por aquí, ¿no? ¿Tú quién eres? Tizuka Supongo que no está contigo Desde que nace Lo se veréis bien seguro, ¿no? Sí, supongo Esta gente que está aquí, tío La niña esta, Shizuka Como la de Doraemon ¿Y tú quién eres? Brero Vine aquí por invitación de mi familia Y la verdad es que me alegro De haberlo hecho En este lugar se respira Una tranquilidad infinita Aunque es cuestión de tiempo Que la cosa cambie ¿Cómo que es cuestión de tiempo Que la cosa cambie? ¿Qué sabes tú? Uy, chicos, chicos Este tiene información, ¿eh? Chicos, este tiene información A ver, voy a echar Voy a echar un vistazo a Libby A ver, un vistacito Un vistacito así general A ver si por lo que sea Encuentro a Libby Un vistacito general Un vistacito general De hecho, voy a marcar la Voy a marcar la de Libby Eh... Márcamela de Libby Es que la de Libby Me marca el punto de misión aquí Como si estuviese aquí de Libby O es que tengo que venir a hablar Con ese señor Cuando encuentre a Libby Puede ser eso, quizá ¿No? Eso es el overquill ahí, ¿eh? Jojo Wow, madre mía El overquill Eh... Mira, tú No tengo ni idea De dónde está Libby Voy a hablar con el viejo A ver si se puede hacer algo Y si no, me voy Y si no, me voy Esto Me voy ¿Está aquí otra vez escondido o no? A ver Hola ¿No está la Libby escondida aquí, tío? Recuerda que los trabajadores de la sede No paraban de conversar sobre Libby Si no sabes por dónde empezar Te sugiero que empieces por ahí Es verdad Me decías todos los trabajadores de la sede Los trabajadores de la sede Estará Libby dentro de la sede Por cierto, hay una petición nueva Eh... Vale Vamos a ver cuál es la petición Hola ¿Qué te pasa, hija? Te doy la gracia de nuevo proyecto Que atrapaste para mí Gracias a él he dado con la receta En curtidos perfecta ¿Quieres que te la revele? Vale A ver qué te parece esto En vez de mostrarte directamente la receta Te pediría que reúnas los materiales necesarios Dos minerales crocantes Dos alas suculentas Y dos hierbas regias Vale, pues eso no tengo No tengo minerales crocantes Tendré que ir a por él Habas suculentas Creo que las he gastado también Para hacer cebos Así que tendré que ir a por ello Son materiales a por los que tendré que ir Vamos a entrar aquí A ver si por lo que fuese Hay alguna petición ¿Alguna historia? ¿Hola? No, no aparece El Libby ¿Llegué a buscar yo a Libby aquí dentro? Hostia, es que me está sonando Que yo entré a buscar a Libby aquí ¿No? Hostia, me está sonando muchísimo Vale, vale, vale Me voy, me voy Me voy, dejamos a Libby Dejamos a Libby Vamos a completar las misiones que tenemos Y ya lo de Libby Y ya lo de Libby Y ya lo veremos Ya lo veremos, tío Ya lo veremos Fuera Vaya susto de aquí Por cierto, he capturado a un Shiny más He capturado a un Starly He capturado a un Starly Shiny Esto de los Shinies, tío Es No sé qué probabilidad hay Pero Pero ojo, eh No sé qué probabilidad hay Pero ojo, eh ¿Cómo caen los Shinies, tío? Llevo Llevo cuatro, creo Aparte del Rápidas Llevo un Kombi Un Starly Un Gumi Y un Biduf Y un Biduf La verdad que Bastante bien, eh No tengo quejas A ver, ¿dónde tengo que ir? Aquí es para el lado del Pliplop Venga, vamos para acá Creo que me he equivocado Tendría que haber hecho La otra base Porque me quiere sonar Que estaba en el otro lado Efectivamente Están en el otro lado Por cierto Aparición masiva de Magbiet Aparición masiva de Magbiet A ver, ¿dónde es esto? Allí Vamos Los puerros Voy a coger puerros Que hay una misión De los 100 puerros Y... Y nada Pues tengo que coger puerros No, no tengo 100 todavía ¿Qué me quiere atacar? No lo sé Fuera ¿Has traído cebo de amas Para Pliplop? Sí Vale Intenta darle de comer A ver si se atreve a comer en tu mano ¿Qué? ¿Te atreves? Sí, sí que se atreve Míralo, míralo Mira, parece que le está gustando Está comiendo invisible El aire, pero... Pero bien Ala, se lo ha comido entero A eso lo llevo yo a tener apetito Sí, señor La verdad es que le he cogido Cariño a este pequeñín Creo que voy a cuidar de él En la villa A saber qué peligro os lo acecharía Si lo dejase salir por ahí Pues ahí está El PIP lo da, me riendo Y se ha completado Llévate Llévate esto ¿Quién me tiene? ¿Quién me tiene fijado? ¿Qué es el Remora y este? ¿Pero tú qué estás haciendo? Por cierto, primera vez que voy a utilizar En Command Electrode ¿Pero tú qué estás haciendo? Inútil Anda, anda, anda Pégate un chispazo Y electrocuto te da ahí en el agua Anda, tira, tira, tira Tira, tira Vas a venir aquí a molestarme a mí Vámonos 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 por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué es lo que son, tira? Ah, joder Son troncos Son troncos rotos Son troncos rotos Que no veía No veía No sabía lo que era Vale ¿Dónde más tengo que ir? Tenía que ir a algún sitio más Para entregar No sé qué historia Lo del macho Lo del macho Que es fuera de aquí, ¿verdad? Ah, mira Vale, vamos a hacer Un viaje a la base de la playa Y vamos a completar Esa Pokédex del macho Bueno, vamos a completar la petición La Pokédex del macho La demo yo ya completa Vale Vamos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Rápido o el Weirdia El Weirdia es rápido, ¿eh? El Weirdia le llegamos en un momentito A los sitios Me gusta eso Hostia, había volado un Staraptor Creo que era A ver si conseguimos al Braviary, tío Y Y podemos capturar Pokémon voladores Has completado la entrada De la Pokédex del Macho Enséñame la banda Vaya, así que le gusta el grano Ya veo Y con ese esfuerzo muscular De resistencia Aún lo tengo más claro Sería una ayuda inestimable ¿Dónde va? Oh Ha trompado uno Gracias a ti, macho Que ya es uno de los nuestros Viva la División de Investigación Le doy a degustar el cebo de grano Por lo visto parece dispuesto a echarnos una mano Si prometo prepararle más de esto Está contento el macho ¿Sabes qué? Lo que me inspiró recurrir a los Pokémon Fueron precisamente las azallas de la División de Investigación Pues ahí está Pues ahí está ¿Quién me dio a un macho? Ahí está Graba esfuerzo Grajea multi Muy bien Algo más Que podamos hacer Yo creo Eh Los combi estos El Ursaluna El Ursaluna Vale El Ursaluna hay que usarlo para buscar a Aleka De la División de Seguridad Que está aquí En principio Porque esto del No Pass es verdad Lo del No Pass Eso es en otro sitio El Burmi no lo tengo Y los materiales esos tampoco Vale Vamos a hacerlo del Ursaluna Eh Vale No Ursaluna Vale Ojo que hay algo por aquí ¿Eh? ¿Qué dirección? ¿Qué dirección está? Aquí, aquí Cógelo, cógelo Ah No me caben más cosas en el Zurrón Ojo Ojo Eso es un objeto evolutivo Eso es un objeto evolutivo 100% Vamos Te lo digo yo Vale Vamos a meterle La grava Por ejemplo Aquí al Gudra Eh Eso la vamos a poner en ¿En qué? En defensa especial Por ejemplo Defensa especial Si la cosa es gastarlo en algo Coge esto El mineral negro Ya veis Esto es para evolucionar a Sider A ver ¿Desde dónde debería partir? Es aquí, ¿no? Sí, sí Esto me ha costado falta Vale Tiene que salirnos una señal azul Una señal azul Necesitamos Tampoco sé Desde dónde tengo que partir Para Para encontrar a esta chica No sé dónde está esta chica A ver A ver Coge el Wiridia Coge el Wiridia Vámonos Aquí que este es el inicio A ver Voy a ver si de aquí sale Vamos a sacar el Arcan A ver si de aquí sale Es un Cherubi Que ni de coña, eh ¡Hostias! ¡Hostias! Un Burmi Alpha Y Basura ¡Hostias! ¡Ja! Pues mira Justo me hacía falta un Burmi así Y si encima es Alpha Pues mejor que mejor, ¿no? Mejor que mejor Y podremos traer un Mothin Alpha O un Wormadam Basura Alpha Aquí está Atrapado de primera Con la Ultra Ball ¿Es macho o de Sembra? Pues no parece ser macho o de Sembra Eh... ¡Hostias! Muy llenísimo, tío Vale, espérate, espérate, espérate Voy a dejar las cosas en el baúl Y a ver si volviendo rápido No se pierden de ahí, tío Pero es que me han empezado a dar aquí Un montón de cosas Un montón de historias Fuera, fuera Fuera esto Eh... ¡Pum, pum, pum! Fuera, fuera, fuera La granjeas ahora mismo La voy a dejar ahí también Eh... La valla frambula dejo Y los cebos Si me los llevo Esto también lo voy a dejar ahí Vale Hemos hecho espacio Hemos hecho espacio Dime que esto no ha desaparecido Vale, vale, vale Sigue aquí, sigue aquí Fíjalo Vale, perfecto Y ahora Sácate aquí a mi amigo Ursaluna Ursaluna ¿Dónde está la chica esta? Ursaluna, Ursaluna Por cierto Ya que estamos Eh... Etablando objetos perdidos Mira, para que veáis Todos los que he encontrado Vale Son un montón Son un montón de putos de gratitud Tenía bastantes más Lo que pasa es que tuve que gastar En comprar la garra afilada Para evolucionar el Snizzle Eh... Pero mira Vamos a coger todo esto Todo esto, todo esto Y todos los que hay, eh Todos los que se van generando Tío Esto de los objetos perdidos La verdad que está bien Y claro Se tienen que ir generando Porque no hay otra forma De conseguir los puntos de gratitud Esto es así, ¿no? Es lo que toca A ver, chicos ¿Dónde está la leca perdida? No lo sé Pero no veo ni una señal azul Esta señal no es azul precisamente Es amarilla Vale Aquí Cuidado Una pompita de hierro Wow Super útil, eh Super útil ¿Qué tenemos aquí? Mira Otro gourmet Otro gourmet basura Lo vamos a atropar también Lo vamos a atropar también Sí Ah, que el Walrein Se mete también en el combate Ah Ah, venga Venga, vale Que se mete el Walrein También en el combate Vale Vale Eh Vale No, no contaba yo con eso Eh Walrein No contaba yo con eso Walrein No contaba yo con eso Eh Vale Quería atropar al gourmet Y como quería atropar al gourmet Estoy apuntando a gourmet Sí Voy a atropar al gourmet He volvido a un ultra bowl Se va a atropar Y ahora el Walrein A ver qué me hace Pero vamos, soy a cero El Walrein si se pone tonto Lo voy a atropar también Vamos a intentar atrapar al Walrein Sí Ya que estamos Ya que se ha metido un combate aquí conmigo Ah, que tiene terror de ignore Walrein Ah Muy bien Muy lógico No, muy lógico Eh Eh Le puedo hacer una retracción Vamos a hacer una retracción, eh Para subirnos a la defensa Porque al Walrein le tenemos que aguantarnos cuantos turnos Ahí está Se esconde Se esconde En la concha Y ahí está Está oculto Ah Que estando oculto me golpea Maravilloso Pero por lo menos me ha subido a la defensa Vale, ya lo debería atacarle Debería atacarle Vamos a hacerle No, el hacer El hacer estilo rápido no me va a hacer Atacar Atacar dos veces Estilo fuerte Espérate, a ver qué me hace Que me va a matar ¿Cuánto ha aumentado el daño? Si antes me ha quitado Sí Sí, me mataba, ¿no? Claro Me mataba haciendo estilo fuerte Sí, no, estilo fuerte No Este Walrein Ha venido a tocarme Los huevos Y lo está consiguiendo Lo está consiguiendo Lo confirmó Está consiguiendo Tocarme los huevos Ah, le ataco dos veces ¿Por qué? Porque aquí Claro, porque ha hecho Un ataque fuerte antes Chispa Lo deja en amarillo Si te tiras Un ultra ball de risas ¿Wallrein qué? Otro de dos más ¿Qué tiene el Walrein? ¿Qué tendría el Walrein Para hacerme algo de tipo hielo? Algo de tipo hielo puede hacer el Electro Vale, me van a hacer algo de tipo hielo Me lo va a matar, ¿verdad? Ah, y encima se enfurece Ah, vale Perfecto Este Walrein Este Walrein Este Walrein Quiere tocarme a mí los huevos Te voy a hacer Una cuchillada Si la aguantas Mira, una cuchillada en estilo rápido Si la aguantas Te intento atrapar Hostias Bueno Y tanto que la aguanta Es que el Walrein Tiene para Para matarme el equipo entero Es que tiene para Matarme el equipo entero Es que al ursal uno Le mete un ataque de tipo agua De tipo hielo Y se lo carga Y alta explosión Más de lo mismo Es que tiene para cargarse Mi equipo entero El Walrein Vale, voy a intentar Atraparlo con el ultra ball Y si no me voy Si no me voy Oye, Walrein Es el counter absoluto De mi equipo Es el counter absoluto De mi equipo Claro Teniendo en cuenta Que tiene terratemblor Que no debería tener Que no se que viene Que tenga terratemblor Ah Me enfurece Sí, súbete más Súbete más Walrein Súbete más todavía Ventisca No falla ni una Ventisca Hijo No falla ni una Ventisca Venga Hasta luego Venga 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 Adelante No se que No se que No se que No voy No voy Chao Chao Walrein Que vaya bien Que vaya bien Walrein Que vaya bien Walrein Madre de Dios ¿Para qué me ha dado? A veces que lo he visto Usar Ventisca Mira Por lo menos me ha servido Para completar tareas De la Pokédex Chao Me ha pegado Una paliza tremenda Tremenda Pero aquí hay objetos Yo no busco objetos Yo busco a la chica esta No se donde está me tirada No, si de camino Encuentro objetos Pues Los cojo Esto que es un burcrow Hostia No, el poema antiguo este Otro día Otro día leemos el poema Otro día No, otro día lo leemos Otro día lo leemos el poema Pero yo no estoy buscando A mí me da igual ahora mismo el poema Me da bastante igual Pero tío Lo estoy buscando Y por mis huevos que lo voy a encontrar Antes de acabar este episodio Estoy buscando a la chica esta ¿Dónde está metida la chica esta tío? Como si tengo que acabar el episodio Buscando en internet ¿Dónde está la chica esta? Así os lo digo Pero entiendo yo que ya a estas alturas Tendríamos que haber tenido alguna referencia ¿No? Algún gestito De que está la zona azul También es verdad que esta zona es bastante grande La costa cobalto También es verdad que es muy grande esto Pero si alguna pistita ¿No? ¿De dónde está? Tendríamos algún mago Ahí está, venga Cógete, cógete Trufa dulce No es esto lo que buscaba Saluna No es esto lo que buscaba Viene aquí el wizard A tocarme a mí los huevos El wizard Coge esto, anda Coge esto, mira Pero me quedan 12 más en esta zona Pero bueno, yo ahora voy cogiendo Ya lo voy cogiendo Y ahora que salga, tío Ya lo que salga Vale, por aquí, por aquí hay cositas Por aquí hay cositas ¿Dónde? ¿Dónde, luzaluna? ¿Dónde? ¿Dónde hay cositas? ¿Dónde hay cositas? Aquí, aquí hay cositas Coge cositas, venga Ahora va suculenta, venga Ahora va suculenta 5, ahora va suculenta Venga, perfecto Esto por aquí da un poco esta chica, tío Esta, esta chica mentida Esta me parece ya de coña Tampoco estoy por aquí Por la zona fantasmal esta ¿Eso es un dusnoar alfa? Si es, ¿verdad? Si es, si es Pero yo me voy a ir Si es, pero yo me voy a ir Porque solo tengo el triplosión vivo No me apetece ahora ponerme a revivir a todos Y porque llevo ya un tiempo Un tiempo considerable, ¿no? De vídeos Más trufas dulces Vale, pero yo no busco trufas dulces Pulsaluna, que te agradezco Que estés encontrando trufas Pero Pero yo no busco trufas, hijo No busco trufas No busco trufas Busca una chica Que se ha perdido otra vez Y que me está costando encontrar, ¿eh? Me está costando encontrar a mí Y a esta chica No, por aquí no Por aquí no Yo diría que aquí no hay nada Dudo que esté en la isla Joder, tío ¿Quién viene a molestarme, hijo? Dejadme entrar al acampamento Anda Aquí ya no me ve nadie, ¿no? Venga, dejadme entrar al acampamento Anda Déjame curar Nos vamos a ir a 40 minutos Me da igual Me da igual Voy a encontrar a la chica esta Por mi huevo voy a encontrar a la chica esta ¿Dónde está? Estará en el acampamento Bueno, no sé Estará en el acampamento Digo, en la isla No sé, no creo que está en la isla No, me sorprendería a mí muchísimo Que esta chica estuviese aquí en la isla Por aquí da Da señal La señal verde De como si fuésemos a encontrar algún objeto Yo estoy flipando un poco ¿Qué objeto vas a encontrar aquí? Hostia Zona masiva de Magbis No veo No veo ninguno shiny No veo ninguno shiny La chica no está aquí en la orilla tampoco La chica no aparece Pero Pero un objeto aquí Un objeto sí Un objeto sí, eh ¿Qué es otro poema? Otra copia del poema Chicos Mucha copia del poema Pero Cero encontrar a la chica esta A ver ¿Dónde puedo ir? Hostia insola ¿Está por ahí? Yo que sé Vamos a ver si está por ahí Mira, hay una distorsión espaciotemporal por allí Mira Aquí, el árbol ¿Qué sale del árbol? Uh, un gastronom alfa A ver qué sale Mira, tío Pues los Burmy basura Que yo no los encontraba, eh Pues sí que hay Sí que hay Burmy basura, tío Este ya no lo voy a atrapar No me apetece No, mira, ahí no Venga, Alcaraim muerde Alcaraim muerde Alcaraim muerde Y déjame irme, déjame irme, déjame irme Vámonos Vámonos, vámonos No sé qué Pokémon había ahí Mira, el Quilfish, el Quilfish alfa El Quilfish, el Hisui alfa Que ya atrapamos uno a los otros Y no me jodan La tía esta tiene que estar aquí ¿Sabes? Eh, espérate, espérate Espérate esto ¿Qué pasa con esto que brilla? Hostia, ultra gold Hostia, 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 hostia Hostia, que venía cargado esto Venía cargadito Eh, polio Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, porque viene a atacarme el Goldack Vamos a meterle al Goldack Entonces en polio lo voy a capturar yo Como que me llamo José Ángel Eh, tú Bueno Bueno, una chispa En estilo fuerte tiene que acabar con Goldack Vale Vale, y ahora el Empoleon, ¿qué? ¿Qué hacemos con el Empoleon? Pues el Empoleon habrá que tirarle Primero el Murkrow Primero el Murkrow Primero el Murkrow Afuera, afuera, afuera Chispa fuerte no lo aguanta No lo aguanta De electro, te lo cargas Perfecto Y ahora déjame moverme Lo que pasa es que estoy viendo que no hay No hay nada así como para esconderse del Del Empoleon, ¿no? Para que no me vea Estoy viendo que no hay nada Vale, voy a cargarme al Sealeo Porque el Sealeo está en medio Yo no sé el Sealeo qué actitud tiene Si ataca, si no ataca Eh, no sé qué es lo que hace el Sealeo Creo que no ha atrapado ninguno Pero vamos, voy a matar a este No, voy a meterse de atraparlo a la Sealeo Y ahora tengo que atrapar a la Sealeo, tío Primero, primero el Empoleon Sealeo Me va a tocar los huevos Él Sealeo Me va a tocar los huevos Respira Tranquilo y profundamente Me trae la cuchilla de Sinsser Me va a tocarse Fuera Golpe crítico Era muy necesario el crítico, eh Vale, y ahora lo que Y ahora lo que estábamos buscando, ¿vale? Ahora lo que estábamos buscando ¿Qué hay que traerle a este? ¿Qué hay que traerle a este? Hay que traerle un Cebo de Abbas Un Cebo de Abbas Que lo vamos a tirar por allí No te des la vuelta 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 Vale, yo me meto por aquí Yo me meto por aquí Tú no te enteras Tú no te enteras Vale, ahora chicos Ahora chicos Ahora chicos Vale Mira, aquí hay hierba Aquí hay hierba No me estás viendo No me estás viendo Vale, no me estás viendo Vale, bueno No ha sido buena Probemos otra vez Un Wolverine allí Por cierto Vale Ahí está en su prime Ahí está en su prime Cuando ella está comiéndose el Cebo Vale Oye, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Te estás poniendo pesado No pasa nada No pasa nada A ver, tengo para atacarle Tengo para atacarle Y una bola pegajosa Y Bungur y Pochos Vale, pues si nos ponemos tontos Eh Si nos ponemos tontos Nos ponemos tontos Pero es que yo creo que no hace falta Tío Si es que ya con esto Mira, mira, mira Más verde que eso No se va a poner para capturar Más verde que eso No se va a poner para capturar Por mucho que yo Lo deje pegado Lo deje no sé qué Te voy a estar tocando los huevos No, no, no No vienes a atacarme No vienes a atacarme Vale Te voy a tirar Una valla Voy a dejar de tirarte cebo Te voy a tirar una valla Te voy a tirar una valla Y vamos a ir a lo guarro Vale Hay que dejarnos fatigados Hay que dejarnos fatigados Hay que dejarnos fatigados Vale Hay que dejarnos fatigados Vamos Vamos Vale Ahora Ahora está fatigado Ahora está fatigado Mira, yo no sé si es más fácil de atropar Si os fijáis En el verde de la captura Bueno Era menos probable Era menos probable Eh Me estás dando mucha pereza, eh Me estás dando mucha pereza Eh ¿Qué tengo para matar yo a este? Porque el electro lo tengo muerto ¿Tengo algo para matarlo? ¿Puedo matar yo a este con algo? Es que creo que no tengo nada para matarlo A no ser que reviva al electro Y aún reviviendo al electro A ver, porque capaz de tenerme Algún ataque de estos A ver, esto lo voy a cubrir Venga, ahí está Capaz de tener algún ataque de estos Es que Es rayo, oye Alguna historia de estas Al 69 No conocía yo eso No sabía yo que estábamos tan alto No sabía yo No sabía yo que estábamos tan alto Oye, Electro ¿Tú qué eres? ¿Atacante físico especial? ¿Cómo está el tema? Hostia, es especial, especial Y yo antes haciendo chispa Eh Nada, rayo, rayo Ajo, rayo Ajo, rayo Pero cuidado, eh No sé si voy a matarlo, eh Bueno, de un rayo está claro que no De hecho, tampoco de dos Esa paralisis me habría venido muy bien De haberlo dejado paralizado Claro, si no lo dejas paralizado Ahora me viene tan bien Voy a intentar matarlo igualmente, eh Voy a intentar matarlo igualmente Porque con el Ulsaluna Si le metemos aquí ahora un Un ataque de tipo tierra Bien gordo, bien fuerte Una remetida en estilo fuerte Y al Empole le damos duro, eh Le damos duro, eh Y el Ulsaluna tenía buena defensa Para aguantarle un golpe Buah, ahí está Venga, Empoleon, al carrer Al carrer, Empoleon Me ha salido mucha pereza Chicos, pues vamos a dejar el episodio por aquí No sé dónde estará la tía esta Ya, mira La buscaré un poquito por encima En el siguiente episodio Esos son Toxicroak Esos son varios Toxicroak Y... Aquí tenemos un objeto Que lo vamos a coger Y para terminar ¿Qué hemos cogido? ¿Otro del poema? Madre mía, chicos Vamos a completar el poema de día de hoy Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Game over Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!